El incremento de construcciones de viviendas en el municipio de Cienfuegos ha generado un alto nivel de desechos que generalmente se vierten frente a inmuebles o calles citadinas. Con el propósito de solucionar esta problemática y por acuerdo de la Asamblea Provincial del Gobierno, comenzó a implementarse recientemente un programa de recogida de escombros respaldado por la Dirección de Comunales y la Empresa de Mantenimiento y Construcción del Poder Popular en el territorio. Este servicio es completamente gratuito. Se va a solicitar mediante el teléfono de atención a la población de la empresa de comunales que son los encargados de poner el servicio de los ampiroles. Se les va a poner dos ampiroles precisamente por lo antes dicho de que haya uno para la selección correcta del escombro de hormigón y otro para los demás desechos. Este servicio va a ser por sólo 24 horas para evitar que se contamine el desecho o el escombro de hormigón, el cual nosotros vamos a utilizar, lo vamos a depositar en el Centro de Producción Numancia, aquí en el municipio de Cabecerra, en el municipio de Cienfuegos. En este centro de producción local ubicado en el reparto Junco Sur, el escombro acopiado podrá reutilizarse si se cumple con determinados requisitos. ¿Qué queremos? Que el escombro seleccionado sea de hormigón. ¿Por qué? Porque cuando viene contaminado con madera, metales o otros desechos, no nos sirve para la remolida, para sacar el árido que nos hace falta o que se utiliza para la producción de elementos constructivos. Ya se bloque, tanques, hexágonos, celosías. Según entendidos, de dos metros cúbicos de escombros puede obtenerse el polvo de piedra necesario para elaborar 200 bloques de 10, un elemento tan demandado en la población cienfueguera. La experiencia de este programa de recogida de escombros ya ha dado resultados en varias provincias cubanas. Cienfuegos se ha preparado para que las expectativas se cumplan con creces. Damaris Leiva Feijo, Notisur. Notisur. Gracias.